Hola a todos, en este video vamos a mostrar un ejemplo de solución de un problema de cortante transversal el cual se puede ver en la presentación, nos pide determinar el máximo esfuerzo cortante en la viga de la sección transversal que se muestra y el esfuerzo cortante en el punto B de la sección AA vamos a empezar vamos a empezar primero analizando las reacciones en el extremo en este caso tendríamos que tener una reacción que sería una fuerza en dirección vertical la cual es evidente que tiene que ser la suma de las dos fuerzas que tenemos aquí la fuerza de 6 kN y un momento reactivo en esta parte que en este caso podemos calcular aplicando sumatoria de momentos vamos a aplicar sumatoria de momentos acá en la base, vamos a llamar esa base A sumatoria de momentos en A igual a 0 tomamos sentido positivo antihorario como convención entonces en este caso tendríamos que MR menos 2 kN por 0.5 la suma de estas dos distancias esto es metros menos 4 kN por 0.5 y 0.3 serían 0.8 0.8 es igual a 0 es igual a 0 en este caso tendríamos que MR 4.2 este sería el MR con estos datos vamos a dibujar los diagramas de cortante y momento flexionante de esta viga entonces vamos a empezar con el diagrama de cortante el diagrama de cortante lo vamos a expresar en kilonewtons y arrancaría en 6 kilonewtons que es el valor de este punto e iríamos constante hasta este 2 kilonewtons entonces empezamos por un valor de 6 kilonewtons y vamos cortante vamos constante perdón hasta este punto donde estaría la fuerza de 2 kilonewtons bajaríamos 2 kilonewtons entonces esta parte arranca en 6 sigue constante y baja 2 luego seguimos constante y bajamos 4 y cierra el diagrama para el caso del momento arrancaríamos el momento inicial el diagrama de momentos sería en kilonewtons kilonewtons metro y arrancaríamos con el momento inicial que es de 4.2 ¿cómo se toma el momento? recordemos nuestra convención de signos momento positivo momento negativo momentos positivos son aquellos que hacen que la viga flecte en esta dirección independiente de cual de los dos lados tomemos momento negativo generaríamos la viga flecte en esta dirección en este caso este corresponde como estamos tomando el lado izquierdo este corresponde un momento negativo de 4.2 entonces arrancaríamos aquí en menos 4.2 y nos moveríamos linealmente sumando áreas en este caso sumaríamos esta primera área esta angular sería esta área 1 área 1 en este caso nuestra área 1 corresponde a 6 kilonewtons por 0.5 eso nos daría 3 kilonewtons metro o sea que pasamos de menos 4.2 sumamos 3 vamos hasta menos 1.2 linealmente subimos y vamos linealmente hasta menos 1.2 a partir de aquí le quitamos o le sumamos en este caso porque esta es área positiva este otro pedazo de área rectangular sería área 2 y en este caso el área 2 corresponde a 4 por 0.3 esto nos daría 1.2 que sumado con este menos 1.2 cierra linealmente entonces estos son nuestros dos diagramas diagrama de cortante diagrama de momento en este caso vemos que el momento máximo ocurre en 4.2 el cortante máximo en este caso ocurre en esta zona desde el empotramiento hasta el punto de aplicación de la carga de 2 kilonewtons incluyendo en la sección A que nos están mostrando esta sección A que nos están indicando aquí coincide exactamente con el punto donde tenemos más cortante de tal manera que podemos pasar a la siguiente sección que es calcular las propiedades de área que necesitamos para calcular el valor del cortante máximo y del cortante en el punto B vamos a empezar calculando y en este caso el primer paso que tengo que hacer es encontrar cuál es la ubicación de mi eje neutro que en este caso lo podemos ubicar a partir de el Y trazo o el centroide de la sección recordemos para encontrar el Y trazo básicamente lo que vamos a hacer es sumatoria de las áreas área I por el Y trazo de esa área sobre sumatoria de ahí en este caso vamos a tomar dos áreas rectangulares la parte superior la parte inferior vamos a asumir que que este es X este es Y el positivo digamos hacia arriba y en este caso con base en eso hacemos nuestro cálculo nuestra primera área vamos a tomar vamos a tomar esta como el área I y esta como el área II en este caso nuestra área I tendría en milímetros nuestra área en milímetros sería 20 por 70 por 70 por su Y trazo que en este caso sería la mitad del 70 35 más 20 55 más el área U el área 2 que será la parte inferior 50 que es la base por 20 que es la altura y la distancia del Y trazo hasta la base que sería 10 y aquí solamente tenemos en cuenta las áreas 20 por 70 más 50 por 20 36 punto 25 milímetros teniendo ya este valor de Y trazo podemos calcular no solamente los primeros momentos de área sino el momento de inercia y el resto de las propiedades de la sección empecemos calculando el momento de inercia que la vamos a necesitar para todos los cálculos y en este caso el momento de inercia completo del sistema va a ser lo vamos a dividir en el área 1 y el área 2 en este caso para el área 1 sería un doceado de la base que es 20 vamos a trabajar los milímetros por la altura 70 al cubo más por teorema de ejes paralelos tendríamos el área que es 20 por 70 por la diferencia en este caso que sería hayamos dicho que estaba 55 menos el Y trazo que sería 36.25 vamos a sacar la diferencia más un doceado en la otra área sería 50 por 20 al cubo más el área 50 por 20 por la diferencia de las distancias en este caso el centroide del área 2 estaría a 10 de la base menos 36.25 o sea que sería 26.25 y calculamos la inercia total 1.786 por 10 a la 6 milímetros a la 4 calculemos entonces el Q correspondiente al eje neutro en este caso voy a tomar esta área hasta aquí para calcular ese Q1 necesitaríamos el centroide de este punto y su distancia hasta el eje neutro en este caso el Q sería la base que es 20 20 milímetros y la altura en este caso son podemos hacer la suma completa porque tenemos el Y trazos 70 y 20 serían 90 menos 36.25 por el punto central y el centroide de esa área sólo de esa área ubicado con respecto al eje neutro básicamente sería la mitad de esa altura sería la mitad de esa altura otra vez 90 menos 36.25 entre 2 o sea que podemos ponerle este término al cuadrado y multiplicar por un medio 28.89 por 10 a la 3 estos son milímetros a la 3 en este caso el primer momento de área se mide en milímetros a la 3 para hallar el Q correspondiente al punto B voy a llamarlo Q2 entonces en este caso tomamos toda esta área tomamos toda esta área hasta el punto B que sería este vamos a calcular el momento como tal de toda el área ¿de acuerdo? entonces esto tendría otro centroide centroide digamos estaría un poco más abajo y tenemos que calcular esa altura este sería un Y1 que es el que usamos ahorita y este sería un Y2 que es el que vamos a usar ahora entonces en nuestro caso Q2 el área es más sencilla porque sería 20 por 70 pero en nuestro caso el Y en este caso la diferencia de alturas con el centroide sería lo podemos tomar teniendo en cuenta que de aquí a aquí hay 20 aquí hay 36 serían 16.25 y de aquí aquí hay 35 entonces sería 35 menos 16.25 26.25 por 10 a la 3 milímetros al cubo bueno ya con estos datos podemos hacer el cálculo de el cortante en ambos puntos cortante máximo y cortante en el punto dado recordemos que en este caso que nuestro cortante valor nuestro cortante máximo según el grama de cortante es 6 kilonewtons en este caso regresamos a nuestra fórmula de cortante BQ sobre IT vamos a calcular el cortante en la parte 1 en este caso serían 6 mil newtons por el valor de Q en este caso vamos a usar el Q1 que es 28.89 sobre la inercia que es 1.186 por 10 a la 6 por T que en este caso sería 20 milímetros 4.85 4.85 que es lo mismo que megapascales para el caso del cortante 2 este sería nuestro cortante máximo el cortante 2 usamos la misma fórmula solo que en este caso el Q es diferente 6 mil newtons entonces usamos el otro valor de Q que es más bajito 26.25 por 10 a la 3 igual otra idea así kilómetro a la 4 y el ancho sigue siendo el mismo 20 lo estamos tomando esta parte de aquí la uníamos 4.41 eso es todo por este ejercicio si tienen alguna pregunta si 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 si